Noches, Lili López Espérate un minuto Ay, ay, ay En live, en live Dale un minuto, ajá Un minuto Señores, viene desahogo Esto va a ser una pequeña costumbre En mí Porque no puedo seguir reteniendo Estas energías Y callar Y callar Y que eso se me convierta En otras cosas negativas para mí A usted, hombre Que me está viendo Allá Aquí en mi live Usted que me está escuchando Yo sé que usted está enchulado Pero no El 24 No la lleve No la lleve Esa mujer que usted acaba de conocer A esa que usted tiene un mes Dos meses Tres meses No se la presenta a su mamá A su madre No se la presenta a sus hermanas Ni a sus amigas Ni a sus amigos En Navidad No, 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 no Usted está enchulado Pero eso no es eterno Eso no es real Después que pase El 14 de febrero Hablamos Mientras tanto No la ponga A tirarse una foto Con su familia Si usted la acaba de conocer Deje de ser tan baboso Porque realmente Ella es lo que es Una jevita Que usted está conociendo Lo mismo usted, mujer Yo sé que usted Tiene la presión De la familia ¿Cuándo es el novio? ¿Cuándo te casas? ¿Cuándo tienes hijos? No le coja corte Hermana Sea auténtica Si usted no está Con ningún varón No lo lleve Que se lo cuentan No lo lleve Que le va a quedar mal Porque usted no sabe Si tiene otra chula Y él tiene que dejar Por la mitad Y va a decir Oh, y se fue el novio Ay, pero ese novio Yo no come nada Ay, pero qué mañosito Ay, pero cuánto bebe alcohol No, 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 no Es familia Familia ¿Cuál es el usuario De la internet? Disfrute Ah, ok Pero si soy yo Sí, lléveme Que en mi casa No hay comida No, tú A mí también Que en mi casa Todo el mundo se va No, no importa Yo, el hijo me callado Come dos veces A mí no me dañen Mis segmentos De desahogo Un saludo al patrón A Leudi No lo lleve Llévese de mí Que después usted no tiene Cómo cortar la foto No, no, no No, la pone en la esquina A mí me ha cortado ¿Cuál es la necesidad? Ahora, yo te puedo hacer Una pregunta Dígame Yo soy de la gente Que pienso que El amor está lleno de espinas Ajá Y es un camino pedroso Entonces Tú no puedes limitar Y entender que Llevar a una persona A una cena navideña Va a desmeritar Esos sentimientos Que tiene el set Y sino que lo va A amplificar Exacto Es el problema Y después usted tiene A la mujer más arriba del moño Y no le gusta ¿Cómo así? Claro ¿Cómo así? Porque en el momento Del rush Ay, sí, me gusta esa mujer Te la llevas el 24 En la familia Y ella cree ya que tú ¿Tú te quieres casar con ella? Claro Y es lo que yo quiero No, tú no quieres Ay, hablador No me quieras Lo que pasa es que Oye lo que pasa Oye lo que pasa Dime lo que pasa Tenemos personas Que han vivido Experiencias traumáticas Durante relaciones amorosas Lo cual Valoro y entiendo Pero tú no puedes poner A todo el mundo Bajo una misma bolsa Estoy dando un consejo Ah, está bien Entonces ¿Qué sucede? No, pero no me refiero a ti Digo, hay gente Que tiene relaciones traumáticas Pero el amor No se calcula El amor No hay una teoría Ni una fórmula matemática Que te diga Hacer o no hacer Va a lograr que hagas Porque hay personas Que han hecho quizás Lo contrario que te he dicho Se han dado su tiempo Te llevo cuando estoy segura Se casan Y al final te pega el cuerno Exactamente Eso Yo entendí hace mucho Por lo menos yo De que el amor Es algo tan aleatorio Que o te toca o no te toca Por ejemplo Usted le debe respeto A su familia El 24 de diciembre Usted no tiene que llevar A una mujer Que usted acaba de conocer Joan Al contrario Si fue sin pareja Mi familia no se respeta Invítennos Que todos queremos ir a comer Y a beber Mira, dice por aquí Yo la llevo Pero que no salga en la foto Eso me hace sentir peor A Leudy dice No, tú le dices que la tome Claro, es peor Exacto Simplemente no la lleva Usted va a cena con su mamá Y su padre Y su familia Y luego se junta con ella En la discoteca O se salen a beber Con los amigos A los amigos sí Tú le puedes presentar A todas las mujeres Porque todos te van a hacer el coro Pero tu familia se agrada Y cada vez que tú Hombre Llevas a una mujer A tu casa En un 24 O un 31 de diciembre Usted le está diciendo Que usted le va a pedir matrimonio Eso es cierto Y después usted tiene A la mujer más arriba del moño Con una paja Ya tú sabes dónde Que le cayó sin querer En la mente En la cabeza Aquí son arriesgados Entonces Entonces De puta No sé por qué Deja que nosotros somos una loca Porque usted fue el que provocó Que saliera ese loco Por llevarle un 24 de diciembre El dominicano Por matarse lo que sea Si te tengo que llevar Todos los feriados En mi familia te llevo Totalmente El dominicano no piensa No lo haga ¿Te quieren tirar fotos? Tírate Está bien, John Entonces A ti mujer que te invitan Si usted tiene tres semanas Saliendo con este tigre No vayas Ve, 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 ve No vayas Ve, ve Si tiene hambre Vaya otra vez ¿Qué es lo que te pasa Contigo del 24? No vayas Es que yo puse Unas publicaciones en mi Instagram Que me digan sitios para ir El 24 con mi familia Entonces como que Pero tipo restaurante Y tal Y la gente Dice que vengan a mi casa Todo el mundo me quiere llevar Para su casa Con mi familia y todo Ah, pero está bien Aquí dice Sus oyentes son enriesgados Porque aquí dice Que la lleven Y salgan todas las fotos No importa No, barájame eso Aquí dice Duque Linares Los mangas no se llevan A la casa a sí mismo Usted es un mangue Hasta después de los tres meses ¿Eh? ¿Tres? A menos que le pida amor Pero tres es la preventiva No, ahora Si a usted le pidieron amor Y yo quiero que tú seas mi novia Ya es otra cosa Todo el mundo pide amor, Lili Eso no importa No, eso no es verdad, Joan En esta época Ella no se pide amor Exacto Todo el mundo tiene amor De por sí Por ende Por ende Si se sobreentiende Se puede malinterpretar El hombre por el sexo Hasta amores te va a pedir Blah Ok, mujer Ustedes lo escucharon Siempre van Siempre van a querer Tener sexo Ahora, ¿qué sucede? Hay una que es más viva que tú Porque tú eres tigre Y dices Si vamos a tener amor Si, 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 si Tu nombre Téneme fotos Que me importa que mames Al final yo voy a matar ahí ¿Verdad? Pues vamos a decir Que te toca Fiorella Fiorella es loca Pero tú quieres amor Te metes amor de una vez Creyendo que está como un bicochito Y Fiorella se le cruza los cables ahí Sí, se me cruza Se le mete ¿Tú eres maracucha? No, yo soy valenciana ¿Tú eres llano? Valenciana ¿Eso no es llano? No ¿Y qué es eso? Como ¿Qué sé yo? Se le mete a los cifrinos Entonces se le mete a los cifrinos Ajá, los cifrinos se me meten Blah, 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 blah Y tú ahí dices Concha, me metí con esta loca Pero quizás también tú digas No tengas mucha Yo te digo una vaina Lo más sorprendente del mundo Cuando tú no tienes expectativa Con alguien Y termina siendo el amor de tu vida Claro, pero eso es genial Por eso Si usted la lleva el 24 de diciembre Al 21 Tire esa foto Usted está creándole una falsa expectativa Porque usted todavía no sabe Si ella verdaderamente Es la mujer que usted quiere Formar una familia Es que nunca se sabe Quién es verdaderamente Pero no, Joan Hay una predisposición O sea, hay una probabilidad Ah, pero tú quieres que venga Con un título y todo No, claro que sí Usted busca seguridad No, no la lleve Porque usted no sabe Si la tipa lo va a coger De relajo a usted Y después te va a pasar vergüenza Claro Gracias Sí, me gustó ese twist Claro, porque todo es Porque sí es a favor del hombre Claro Es a favor del hombre De la tranquilidad Para que no le salga loca a la mujer Y tú como quiera Lo tomas a la contraria Yo te voy a explicar algo, Lili Para el hombre Ah, bueno Hasta traje el baby Para el hombre Todas las mujeres son locas Claro que no Eso me equivoco No, es verdad Como hombre te voy a decir Corrígeme Como hombre te voy a decir Oye, oye Cuando un hombre Lleva a una mujer A su casa Para mí eso es muy sagrado No sé si para los otros hombres Sí, lo es Muy bien Entonces por eso Por eso viene mi explicación De que no la lleve Pero no porque usted no sepa No porque usted no está seguro Sino porque usted no está seguro De cómo esa tipa Lo va a tratar O decirle Esa tipa lo quiera usted Es verdad Claro Simple Usted El 24 de diciembre Es un momento Es una cena Es un espacio Para estar con su familia No para estar Sacándole ¿Qué te digo? Provecho a tu familia Para que el mangue crea Que tú eres la persona Que ella es la persona Con la que tú te quieres casar Familia es familia 24 es 24 Con familia ¿Por qué es que pensé En casarse? Yo nada más te llevo A mi casa ¿Por qué somos locas las mujeres? Miren lo que dice ¿Cómo fue? ¿Por qué somos locas las mujeres? ¿Por qué te lo he dicho siempre? Yo no soy loca Ay Toda loquísima Mira, escuche Ay, ¿dónde está? Yo salgo en todas las fotos Y subo las fotos Con el caption Y aquí con la familia De mi mejor amigo Pone Ay, pite Pite Ay, Alexis te está defendiendo Donis Dice que tú Si te invitan a una casa Ajena Llevas pan Aunque sea No, claro Eso es lógico Tú siempre tienes que ir con algo Eso es cierto Y no te lo puedes llevar Si no lo consumes No te lo puedes llevar No seas ratrero Eres un buen tema Y me diste una idea Gracias Vámonos con ese tema Vámonos con ese tema Luego de la pausa Venimos con más Esto es Cultura Radio Ritmo 96.5 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!